¡Cuidado! 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 ¡Dale, Yamilé! ¡Señoras y señores! ¡Hay mil dólares en juego! ¡Uno de los dos se va a llevar! ¡El que tumbe la bandeja arriba perdió los mil dólares! ¡El que tumbe la bandeja perdió, Yamilé! ¡Tiene que pensar ahora porque se está poniendo difícil! ¡El que tumbe la bandeja perdió los mil dólares! ¿Ok? ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡La güidita! ¡Ahí está! ¡Dale, Luis! ¡Luis, a tu posición! Yamilé, ahora es que empieza a caerse esto. ¿Está lista? ¡Vamos allá! ¡Mil dólares en juego, señoras y señores! ¡La muralla! ¡Yamilé le da sin pena ninguna! ¡Pero sin pena ninguna! ¡Ahí está! ¡Mira, Quique! ¡Poncha como Yamilé le da! ¡Poncha, Yamilé! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Poncha, Yamilé como le da! ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! ¡Mil dólares en juego! ¡Mil dólares en juego! ¡La muralla! ¡Qué rayos! ¡Cogerle miedo! ¡Luis! ¡El que tumbe la bandeja pierde los mil dólares! ¡El que tumbe la bandeja que está arriba con las bolitas de playa pierde los mil dólares! ¡Dale, Yamilé! ¡Mil dólares en juego! ¡Mil dólares en juego! ¡Ay! 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 ¡La muralla! ¡Luis! ¡Luis! ¡Esto ahora se está poniendo interesante! ¡Ahí está! ¡Luis Belaguira! ¡Le toca a Yamilé! ¡Dale, Yamilé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora sí que sí! ¡Ya miren! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cuidado Está viva Está viva Luis, esa es la última fila Tiene que darle a otro Porque esa es la última fila Esa sí Ok, estamos listos Yamilet Oh, 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 oh ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué dice el público? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto no se cae todavía Tiene oportunidad, Luis Esto no se cae todavía ¡Ay, está vivo! Está vivo Yamilet Pudiera que no se caiga todavía Para mí que no se caiga todavía Si tiene agilidad ¡Luis! ¡Se llevaron mil dólares! ¡Mil dólares, Luis! ¡Luis, felicidad! ¡Mil dólares en efectivo! ¡Son buenos! ¡Buenísimos! Gracias por estar con nosotros Mira que llegó ahí ¿Quiénes son ellas? Las nietas Esas son las nietas Mira que lindas las nietas Muchas felicidades Yamilet, excelente trabajo ¡Wow! Y mira Para seguir celebrando Quien está ahí ¡Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Tatín! Yo me imagino que ahí está Lucío Mira que está Lucío Estoy Lucío Estoy Lucío Estoy Lucío Con todos mis compañeros A ver Como no los podemos entrevistar a todos Decimos 1, 2, 3 Y todos dicen el nombre a la vez ¿Está bien? 1, 2, 3 ¡Tatín! Mira Ale 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 Estoy tan contento Que quiero jugar contigo ¿Quieres jugar conmigo? Pero antes damos el teléfono 787-313-1714 ¿Jugamos? Jugamos Dale Jugamos Vamos a jugar Jugamos Ah, no, pero espérate Espérate Antes de jugar Quiero mostrarte algo Ven para acá Coquito, ven acá Coquito Mira, Coquito tiene un regalo para ti ¿Para mí? Sácalo de ahí Para que él lo vea Sácalo de ahí Mira que lindo ¡Milo ahora! ¡Milo ahora! Mira que lindo Él se dedica a eso ¡Qué bonito! Coquito, gracias Él se dedica a eso Lo voy a ponerle en mi casa ¿Tú me lo aguantas aquí? Está hermoso Hablo contigo ahora ¡Mira! Gracias Tatín, gracias ¡Qué show! Tú veas que yo me he vuelto bien contigo Sí, sí Mira, vamos a jugar Vamos a jugar Yo tengo 300 pesitos aquí 300 pesitos Ajá Yo te hago Vamos a hacer malabarismo ¿Te gustan los malabarismos? Claro, claro Soy un experto en hacer malabarismo ¿Hacemos? Hacemos, dale Puente los 300 pesos No sea listo Yo? Sí, yo Adiós ¿Tú estás? Tres y tres Porque imagínate ¡Trescientos pesos! Ok Ahí me lo aguanta, nena Aguántamelo No te lo lleves Que eso no me va a... Ok Ahora vamos a hacer malabarismo ¿Te lo hago? Dale Espérate Refuerzo Venga acá Venga acá Hágamele el malabarismo ahí al compañero Aguántame aquí Tengo unas aquí primero Mira, espera Voy a hacer con tres Para quedar aquí Vamos a meter mi taza A ver Te lo voy a hacer con siete Con siete Con siete Con siete bolas Con siete bolas Con siete bolas Luis Dime Luis ¿Qué pasó? Que la muchacha que está participando conmigo Vamos a dividir el premio ¿500 y 500? ¿Tú se lo vas a regalar? Eso Así estamos las morigua 500 dólares de Yamilé Wow Y para que sepan Yo no dije nada Fue Luis De la parte de Luis Luis Le donaste 500 dólares a Yamilé Yamilé Felicidades Gracias, gracias Y agradecida Hay que demostrar Que el pueblo puertorriqueño Tenemos buenos valores Y que cuando uno Nosotros nos apoyamos Hacemos grandes cosas Gracias Así somos los morigua Así somos los morigua Yo soy morigua Que tú lo sepas Que yo soy morigua A que tú lo sepas Que yo soy morigua A que tú lo sepas Que yo soy morigua A que tú lo sepas Damos una pausa Esto es Puerto Rico Gana Yo Gua Que yo soy morigua Que yo soy morigua